Tu sabes que te quiero y me desespero por tener tu amor Y tu no compadeces del suplicio eterno que embarga mi ser Compadécete de mí, te pido suplicante Y en ese mismo instante se terminara todito ese dolor Compadécete de mí, te pido suplicante Y en ese mismo instante se terminara todito ese dolor Angustias solo me dejas con tu silencio linda mujer No sé hasta cuando piensas hacer que sufra por tu querer Entrégame ya tu amor, te pido con el alma Y entregale la calma que tanto desea este corazón Entrégame ya tu amor, te pido con el alma Y entregale la calma que tanto desea este corazón Compadécete de mí, te pido suplicante Y en ese mismo instante se terminara todito ese dolor Entrégame ya tu amor, te pido con el alma Y entregale la calma que tanto desea este corazón Entrégame ya tu amor, te pido con el alma Y entregale la calma que tanto desea este corazón